En la misma piel, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi tuyo. Dos islas que se buscan entre las llenas de las nubes, si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Dos islas que se buscan entre las llenas de las nubes, si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Todo puede ser mentira, pero nosotras somos verdad. Dos islas que se buscan entre las nubes, si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Donde quieras amor, contigo estaré. Dos islas que se buscan entre las nubes, si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Dos islas que se buscan entre las nubes, si tú eres mi hombre y yo tu mujer.